La tristeza Me mataría la tristeza Si tú no me querés Dice qué cosa es esa Siento que la tuya ya tenés Dice qué cosa es esa Siento que la tuya ya tenés ¿Quién te dijo? Yo me pongo a pensar Porque tú eres así Yo me pongo a pensar Porque tú eres así Mi vida es lamentar Porque tú no me querés Y a mí Mi vida es lamentar Porque tú no me querés Y a mí En la fiesta La tabla Te empiezo a conquistar En la fiesta La tabla Te empiezo a conquistar Cuando la fiesta pasa Conmigo yo te voy a llevar Cuando la fiesta pasa Conmigo yo te quiero llevar Ay carajo Quédeme que te quiero Carajo Yo no te estoy diciendo No te estoy diciendo No te estoy diciendo Gracias.